A sonar y a bailar con toda la gente maravillosa que disfruta de nuestra música ¡Oh, Marca! Ay, esa canción dijo Centro Miguelito La familia Pulpa Para gozar con toda esa gente maravillosa, señores Sentimiento y amor ¿Para qué? Para todo ¿Está sonando? Para gozar contigo Disco Centro Agui Disco Centro Miguelito María la gente de Florcita, profesores Sentimos Marcos de Dos Años ¡Qué rica sabrosura, Pomalca! Los cantamos y dice Tiene el cielo y nada, tiene el cielo y corazón Porque todo lugar me amaste Yo jamás imaginaba que esto me iba a pasar Y mi amor era puro y sincero Como el cielo Que todo lo hacías por complacerle Para verme feliz Aunque no te amaras Que te amaste mi vida Para verme feliz Así me decía El mensaje que me dejaste Que te amaste mi vida Para verme feliz Así me decía El mensaje que me dejaste Triste mensaje Y solo triste mensaje Me dejaste mujer Hallazgo, producciones Dios, quiero saber Dónde están los hinchas Desafiro sensual Arriba la mano Quiero ver a todo el mundo Levantan esa manito Arriba, 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 arriba Díselo, aleluyes Nunca pude ver más Que esto nunca me abrace Jamás me quisiste de verdad Tú nunca me abrace Tú no sabes querer Tú no sabes amar Te burlaste de mi amor Pero recuerda que es todo mal Que se hace en esta vida Te aprovechaste de mi nobleza Todo se paga, todo se paga Abusaste de mí Abusadora Para la gente de Trujillo Para la doctora Marlín Con mucho cariño Tengo penas en el alma Penas en el corazón Porque tú nunca me abaste Yo jamás imaginaba Que esto me iba a pasar Que mi amor enamore Si es el oro No voy a decir no Eso Que todo lo hacías Por complacerme Para verme feliz Aunque no me amabas Que te baste mi vida Para verme feliz Así me decía El mensaje que me dejaste Que te baste mi vida Para verme feliz Así me decía El mensaje que me dejaste El mensaje que me dejaste Al pincuí no bailas, baila No sé cosa goza Que con Zafiro Otra cosa Y está sonando Que siga vacinando Todo el mundo Yo quiero saber Dónde están las mujeres Que no necesitan de un hombre Para pasarla bien Pinto Más Más Más